Cuenta la leyenda que un cura perdió una hostia y fue encontrada después en los bosques cercanos. Varios animales, entre ellos el tigre, el venado y la serpiente, permanecían cerca. Los lugareños se dieron cuenta que las abejas la habían recogido y hecho su altar con miel y cera. Esta fue conducida en procesión al templo del pueblo para ser expuesta en su custodia. Ahí nace la tradición, el Corpus Christi. Un leñador, años atrás, se cree que él cuando estaba en el monte rajando leña, dice que él al dar un hachazo a un árbol, dice que este brotó sangre. Y cuando escuchó una voz que le decía, hijo mío, no me lastimes, que soy tu padre. O sea, refiriéndose a que él era la Eucaristía o el Cuerpo de Cristo. En los días que tiene lugar esta festividad, las y los habitantes de esta localidad se preparan para participar en las distintas danzas de esta celebración, la más importante en el pueblo. Las y los danzantes hacen promesas hacia la advocación principal de esta celebración, el Santísimo Sacramento del altar. Se dan cuenta de que en ese tronco había una hostia, el cual estaba sangrando. Y a su alrededor se encontraban animales como el venado, jaguares o pelotes o tigrillos y también serpientes. Dice que se escuchaba de fondo los misterios que hoy se entonan en la festividad de lo que es el Corpus Christi. Así es como esta leyenda se transformó en tradición y sigue presenta hasta nuestros días. Año con año, los lugareños recuerdan y dan vida a la historia del inicio de esta celebración en la que se puede observar la mezcla de la cultura europea e indígena. Los personajes principales de esta festividad son el calalá, el gigante y los tigres. En sí, en sí, aquí la fiesta es originalmente la danza del calalá. Se celebra en honor al Santísimo Sacramento del altar que se cree que aquí es aparecido en los festejos de Corpus Christi. Ya cuando vamos en este choque de cultura del sincretismo, cuando llegan los españoles a conquistar las nuevas Chiapas y los bailes dominicos a evangelizar, y pues se encuentran con los chiapanecas, ¿no? Que ellos ya tenían una danza milenaria prehispánica que ya se danzaba desde hace mucho tiempo. La comunidad de Suchiapa, en este año, celebrará su mayor festividad hasta el día domingo 11 de junio. Esta es una celebración imperdible para las y los chiapanecos, llena de mucho sincretismo y color. Están invitados a presenciar una de las danzas más bullangueras, una de las danzas prehispánicas y más conservadas, y una de las danzas que es muy colorida, tradicional. Vengan a probar su gastronomía, vengan a probar su color, y sobre todo vengan a escuchar los misterios y a disfrutar de la danza, que es una de las danzas más antiguas que tiene Chiapas, y pues una de las más importantes también que tiene México, al igual que la danza del venado de Sonora y que los voladores de papas. Así que son bienvenidos, vengan a Suchiapa, y los esperamos siempre con los brazos abiertos durante los festejos de Corpus Christi aquí en Suchiapa. Para esta Chiapas, Eric Chandomí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!